Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de Ayuda Humanitaria. Mi nombre es Óscar Montero y el día de hoy vengo a mostrarles una noticia que nos anuncia el Ministerio de Vivienda con el gobierno Petro y es de un programa que yo les vengo hablando más o menos desde febrero o marzo, un programa, una política de vivienda rural, es un programa que tiene muy en cuenta las madres cabeza de familia, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, nosotros las víctimas y los desplazados, es un programa que otorga desde 70 a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes como subsidio para construir una vivienda, en muchas ocasiones van a entregar la vivienda totalmente construida. Bueno, para mayor información, acá arriba les voy a dejar la tarjetita para que ustedes miren de qué se trata este programa. Cuando les anunciamos de qué se trataba ese programa, les dijimos que no iba a ser inmediato, que iba a comenzar con algunos departamentos, con algunas entregas de vivienda aleatoriamente, pero que el programa traía muy buenas expectativas por la alta cantidad del subsidio que van a entregar. Yo les voy a dejar estos videos para que ustedes vayan, los miren y sepan de qué se trata. Miren amigos, en esta cuenta de Twitter oficial de la doctora Catalina Velasco, quien es la ministra de vivienda, nos dice lo siguiente, entregamos las primeras casas rurales construidas por el Ministerio de Vivienda en el Cesar. El presidente Gustavo Petro nos encomendó la misión de trabajar por las comunidades, de crear políticas que generen equidad al campo colombiano y eso estamos haciendo. Aquí hay un videíto, yo se los voy a dejar al finalizar este. Aquí también nos anuncian las entregas de estas viviendas. El Ministerio de Vivienda nos dice que entregan las primeras casas rurales en Aguas Blancas. Esto es un municipio del Cesar y nos dejan el enlace para ir a ver la noticia. Este es el diario del Cesar. Nos anuncian que van a entregar 200 viviendas en este municipio y nos anuncian que ya arranca oficialmente este programa y van a estar lanzando y entregando viviendas en diferentes departamentos y municipios de Colombia. Así que amigos, este video no lo hago para que ustedes vayan y miren que entregaron 200 viviendas en el Cesar. No, lo hago para que ustedes se den de cuenta que estos programas se demoran, pero los están cumpliendo. Y para que ustedes vayan y miren esos videos que yo les acabo de decir, miren cómo es todo el proceso, miren de qué se trata. Ustedes pregunten en su alcaldía local, pregunten en el Ministerio de Vivienda cómo pueden ser partícipes y beneficiarios de este programa. Así que amigos, cuando tengamos mayor información oficial por parte del Ministerio de Vivienda, les estaremos realizando un video. Por ahora la invitación es a que usted consulte, investigue si puede ser partícipe y beneficiario de este programa. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Hasta luego y nos veremos en la próxima oportunidad.